Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Lectura del Santo Evangelio. Cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores, Jesús les dijo, Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. E inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Lo llamó y ellos dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este tercer domingo del tiempo ordinario, La palabra de Dios nos hace hoy una invitación a seguirle. Ya Jesús ha comenzado su vida pública después de haber pasado este tiempo, el tiempo de Navidad. Y después de habernos adentrado en el tiempo ordinario, vemos cómo Jesús, después de haber pasado por el desierto y hacerse bautizar, por el cual el bautista toma la idea central de su mensaje, que es invitar a vivir ese reino de Dios, invitar a construir ese reinado de Dios, su misión que es proclamar la buena nueva, proclamar la buena noticia de salvación. Para esto ha venido, para llevarnos a todos a la salvación, a la vida eterna, al reino de los cielos, a construir desde ya ese reinado, ese reinado de amor, ese reinado de paz, ese reinado de justicia y de bondad que Él quiere que desde ya construyamos. Por eso, la invitación que nos hace hoy es al arrepentimiento, a creer en el Evangelio, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es una frase que también, del Evangelio que se nos dice el día de la imposición de la ceniza. Jesús nos está llamando a confiar en Él, a seguirle, a dejar las redes, como la dejó Simón, Andrés y los demás apóstoles, que dejaron las redes, que dejaron su trabajo, que dejaron sus quehaceres, por ir a, por seguir a Jesús, por estar con Él. y se convirtieron en esos apóstoles, en esos predicadores, en esos proclamadores de la Palabra de Dios, en esos anunciadores del Evangelio. También a nosotros, el Señor nos está llamando a arrepentirnos. Ya lo escuchamos en la primera lectura del libro del profeta Jonás, como Jonás predicó en Nínive, y como esa gente aceptó el llamado que Dios le hacía por medio de Jonás, y se arrepintieron, y cambiaron de vida, y el Señor les perdonó. Es también la invitación que se nos hace a todos y cada uno de nosotros, arrepentirnos. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De muchísimas cosas, ciertamente, de muchos pecados. El Obispo, en esta fiesta de San Sebastián, nos propuso ese compromiso evangelizador, y mirando la imagen de San Sebastián y reflejados en la imagen de San Sebastián, martirizado, incluso por quienes fueran sus súbditos, vemos cómo se sigue hoy y respetando la vida. Tenemos que arrepentirnos de eso, tenemos que arrepentirnos de la poca valoración que se está dando que se está dando a la vida. Vemos asesinatos, abortos, crímenes, vemos irrespeto al ser humano, se menosprecia al pobre, se le utiliza, se le maltrata, vemos a gente carente de lo necesario para vivir, del alimento, de la medicina, muchos pasando necesidad, muchos hurgando aún en la basura, mientras otros especulan, roban, maltrata, hieren, se prestan a la corrupción, al matraqueo, al delito, otros buscando solo el ansio de poder y de placer. De todo esto necesitamos conversión. El Señor nos está invitando al cambio, al arrepentimiento, a ser mejores, a poner a Dios en el centro de nuestra vida y a respetar la dignidad del ser humano, a valorar cada persona como lo que es un hijo de Dios, un ser humano, al que debemos amar, respetar, deprivar eso, debemos darle prioridad a Dios y al ser humano y no debemos dejarnos arrastrar por intereses mezquinos, por intereses ideológicos, no debemos dejarnos arrastrar por el pecado, por la maldad, por el odio, por la mentira, por la falsedad, por el orgullo, por la prepotencia, seamos cristianos convencidos, dispuestos a erradicar de nuestra vida estos males sociales, estos pecados que nos están dañando, que están afeando nuestra condición de hijos de Dios, mientras muchos gastan dinero en cosas innecesarias, otros están pasando necesidad y eso no es de verdaderos cristianos, por eso el Señor nos está llamando hoy al arrepentimiento, a la conversión, al cambio de vida, respondamos con prontitud a ese llamado que Dios nos hace y vamos a ser como estos apóstoles, a responderle con entusiasmo, con dedicación, con esmero y a convertirnos en propagadores de buena noticia, en propagadores de fe, de esperanza, de amor, vamos a convertirnos en hombres y mujeres que transmiten los valores del reino, los valores del evangelio, aunque quizás haya algunos que no lo hagan, nosotros estamos llamados a ser luz en medio de esa oscuridad, sí, respondamos como los apóstoles a ese llamado que el Señor nos hace de ser esos proclamadores de su palabra, esos constructores de ese reino de paz, de amor, de justicia, de bondad y vamos a desterrar de nuestra vida todo aquello que nos está dañando, todos aquellos antivalores, todos aquellos pecados que están dañando nuestra sociedad, nuestro país, nuestra familia, sí, que sepamos responder a ese llamado que el Señor nos hace y seamos colaboradores, seamos constructores de ese mundo mejor, que sepamos decirle sí al Señor, aunque que no sea fácil, aunque tengamos dificultades, también los apóstoles las tuvieron y la mayoría de ellos murieron martirizados por su entrega, por su educación, por su ahínco, porque no les importó la persecución y demás, no callaron, anunciaron a Cristo con esa valentía, con ese heroísmo, con ese entusiasmo, a eso nos está llamando el Señor hoy, a todos y cada uno de nosotros, a ser testigos del Evangelio, porque vale la pena ser discípulo de Jesús, vale la pena vivir en unión con Él, porque Él es el camino, es la verdad, es la vida, Él es el gozo, es la salvación, y no nos conformemos a placeres de este mundo, y no nos conformemos a intereses mezquinos y dañinos de este mundo, y no seamos corruptores, y no seamos agentes del mal, de violencia, de pecado, de injusticia, sino que seamos constructores de verdad, de amor, de justicia, de santidad, y de paz, que así sean. Como si seamos y no nos conformemos Gracias por ver el video